27 de noviembre, 7 y 35 de la mañana. 30 grados Fahrenheit, ahí vemos la escarcha, con el sol afuera y 30 grados Fahrenheit, viene siendo casi 0 grados, ahí vemos el sombrero, a Jordani y a Manuel, en la lucha diaria, y quien les habla, Antonio Ané, haciendo historia una vez más.